Un robot que recorre y lanza discos creado por el equipo Monarch de la preparatoria tecnológico de Monterrey Campus Morelia ganó la categoría del mejor novato en el First Championship 2013 que se llevó a cabo del 8 al 12 de abril en San Luis, Missouri. Los 35 alumnos, miembros del equipo estatal, han visitado más de 15 escuelas de 5 municipios de Michoacán para difundir la ciencia entre las nuevas generaciones. Magdiel Cortés García, presidente del grupo estudiantil Monarch, dijo sentirse entusiasmada por el premio internacional que obtuvieron e invitó a los jóvenes michoacanos a no darse por vencidos. Yo quiero invitar a toda la juventud a que se animen a trabajar por un mejor Michoacán, que no sientan que no hay la capacidad, que no se den por vencidos y que bueno, sigan trabajando. No sé, la verdad es que bueno, en este momento ya es toda una emoción porque de verdad trabajamos tan duro y tan fuerte que el momento de la premiación para nosotros fue sumamente importante. Noe Mora García, vicepresidente del grupo estudiantil, explicó cómo fue su experiencia en San Luis, Missouri. Y pues la gente se acercaba, degustaba un trozo de arte, y pues iban muy contentos realmente porque les enseñamos todo lo que había hecho acá, Mariposa Monarcha, les enseñamos nuestro robot y por ejemplo llegaban personas importantes del ámbito empresarial mexicano, tuvimos la presencia de a dos mangos en Grupo Salinas, Moctezuma es su apellido, y General Motors, y llegaban y nos decían qué orgullo y nos preguntaban. Por su parte, Edgar Ramírez, encargado del área de programación del robot, invitó a los jóvenes a que se involucren más en temas de ciencia y tecnología. Pues yo me quedo con una gran satisfacción y con muchas ganas de seguir adelante con estos proyectos, con todo esto, y pues invito también a toda la comunidad a que se involucre, a que haga algo, porque pues ya es una base y demostramos que pues sí se puede. Dijeron que el representar a Michoacán a nivel internacional es un gran orgullo e impulso para salir adelante. Lo importante que Monarch me deja es el orgullo de representar a mi estado, las fuerzas y las ganas, como siempre he dicho, hacer algo por mi región, salir a otros países, salir del estado, conseguir cosas buenas y traerlas. Los jóvenes del Monarch compitieron con 61 equipos provenientes de Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá, España, Israel, Brasil, Corea del Sur, Turquía y Australia. Los alumnos tardaron seis meses en realizar el robot, el cual tuvo una inversión de $1,800 con información de Dulce Arriaga, informa Acuasar TV.